La Fechac tiene tres periodos de dos años cada uno y cada dos años se ratifica el presidente del consejo. En este, ya es la segunda vez que me ratifican, en febrero es la tercera para otros dos años, o sea, cumplí los tres periodos que me corresponden. Como no hay candidato no más que yo, entonces voy a quedar yo trabajando otra vez como presidente del consejo local de la Fechac. Y pues eso me da mucha alegría porque tenemos muchos proyectos que vienen y que creo yo que estando yo le vamos a dar continuidad y sobre todo vamos a terminarlo. Para mí va a ser de gran satisfacción porque son proyectos que van a dar relevancia a la fundación. Uno de ellos es el banco de alimentos, que ya tenemos el terreno donado por el municipio, que es una hectárea y ahí vamos a hacer el primer, la corrida piloto o la primera corrida piloto va a ser a mediados del año que entra y vamos a proveer de alimentos a casi 15 mil familias. Y eso es una cosa que quería yo estar como presidente para poder lograr. Pero esto es aquí nomás en Juárez. Eso es en Juárez, nada más en Juárez. ¿Habrá un padrón o de qué forma se habrá de estar seleccionando la gente que se habrá beneficiado? Bueno, vamos a tener una oficina en la cual van a hacer estudios socioeconómicos de las personas que merecen que se les dé esta ayuda. Y sobre todo estamos pensando, no estamos inventando el agua hervida ni el hilo negro. La verdad es que ya hay otros estados que están teniendo este tipo de bancos de alimentos y que han tenido resultados. Lo único que tenemos que hacer es acopiar para proveer y ser más eficientes.